Veracruz casi, casi dice adiós al fantasma del descenso, Ernesto García. Sí, ya muy cerca el equipo de Veracruz, ya lo comentaba Alberto Bernardo, líder general por algunos minutos, algunos momentos, pero quién iba a pensar, ¿no?, que Veracruz pudiera mirar hacia arriba y olvidarse ya del descenso. ¡Aquí remate! ¡Gol de Veracruz! ¡Servicio estupendo de Armando Tavira por izquierda! La pagulota, segundo palo, el cabezazo del hombre que recién ha ingresado a este partido, Carlos Casarutelli, camisa número nueve. Está metiendo el cuarto pepino en la portería de Oscar Rao. Esto es una goliza en contra del equipo de Ricardo Etuca Ferretti. La felicidad de Algaradía se desmorra en las tribunas del Pirata Ponte. Esta es la repetición. ¡Qué servicio le puso Armando Tavira! Y el salto fue estupendo donde puso ese valor. Rafael, pues, un golazo, ¿eh? Un golazo. La verdad, aplicándose y ofreciendo un fútbol, bueno, ya en estas condiciones con el partido resuelto, pues a lo mejor se puede entender que se facilite un poco más, pero esto es fútbol pleno, ¿no? Primero el cambio de juego a Tavira, la recepción de Tavira, como busca la individual. Llega al fondo de la raya en una función clara, precisa, auténtica, de un extremo. Toca la pelota, impidiendo que Dau pueda salir a cortarla. Y luego lo que hace Casarutelli, ¿no? Es un golazo, toma contrapaso al portero Dau y le pone la pelota.